en 17 zonas. En horas de la mañana, el concejal Joel Flores denunció que el alcalde de Manfrater Reyes Villa, de forma unilateral, aprobó el decreto municipal 307, quebrado 2022, que da vía libre para el incremento en el precio en el estacionamiento tarifado. Incluso, este documento no tendría un estudio técnico socioeconómico. Lo más alarmante de este reglamento aprobado por el señor alcalde de manera unilateral, las tarifas para el cobro es el doble. Creo que el alcalde se está equivocando nuevamente. No ha hecho ni un estudio técnico socioeconómico. Ahora la población deberá pagar el doble de lo que pagaba al dejar su vehículo en zonas que ahora se incrementaron a 17, cuando antes solo habían algunas para el estacionamiento tarifado. Y el vehículo que transporta alimentos y debe parquearse, deberá pagar incluso más del doble. Y lo más extraño es que las movilidades que trasladan algunos productos, algunos insumos de alimentos y quieren dejar en alguna tienda, la media hora tienen que pagar tres bolivianos. Según el concejal Joel Flores, el objetivo de la alcaldía con esta norma es sacar dinero a la población. Ahora deberá pagar por media hora dos bolivianos y por una hora cuatro bolivianos. Y de inmediato hacemos un contacto con nuestra compañera Roxana Mendiola, quien se encuentra...